Gracias. 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 Fueco La Guaya, comandante Villavicencio, al consul general de Venezuela que nos honra con su presencia y a cada uno de ustedes compatriotas y este saludo quiero entrehaceros de parte del compañero presidente Rafael Correa Delgado el mismo que preocupado por cada uno de ustedes que están en el exterior él decidió aperturar el consulado aquí en Ionis para que brinde los más diversos servicios a la colonia patriarca y por qué no el día de hoy agradecer y felicitar al buque de Escuela Guaya que personalmente lo he catalogado como el más grande embajador de los océanos porque lleva la cultura, las artes la gastronomía al mundo y enseña que es el Ecuador enseña que pasa en Ecuador y enseña que Ecuador es un país fuerte y que cada día se está fortaleciendo en beneficio de su comunidad quiero esta tarde agradecer a todos los ecuatorianos que se han dado cita aquí bueno, muchos no conocía los han conocido el día de hoy han venido y así como han venido hoy yo sé que hay muchos más ecuatorianos es por ello que quiero darle la bienvenida a este evento habrá comida típica de miolis comida típica ecuatoriana y sobre todo es una tarde amena de encuentros de unidad de la colonia y es por ello que le doy la bienvenida a este evento gracias bueno qué gusto y qué placer traer esa bandera tricolor acá a esta patria desde el primer momento en que nosotros zarpamos largamos las tiras de nuestra tierra ecuatoriana salimos con una sola idea que ahora que ahora vemos reflejada esta la unión de nuestro pueblo ecuatoriano que tanta falta nos hace no puede nadie de ustedes puede dejar de decir o de pensar los mil y un momentos recuerdos que deben haber llegado a vuestro corazón y a vuestras mentes al estar pisando las cubiertas de ese pedazo de suelo ecuatoriano que ha sido trasladado por estos marinos que somos nosotros que luchamos y queremos mucho nuestra patria para sentirles a ustedes y abrazarnos los ecuatorianos no ha habido y no hemos decatimado esfuerzo ni tiempo para poder conversar y estrechar la mano de estos ecuatorianos que dejaron nuestra tierra para buscar un futuro mejor y estoy seguro que lo han hecho pero siempre quedan esos recuerdos inolvidables que nos hacen alegar algunas lágrimas cuando escuchamos nuestro himno nuestra música nacional y el orgullo de ver flamiar el pabellón más grande que cualquier bandera de los Estados Unidos o de otro estado está ahí en ese buque representando la grandeza y el corazón que nosotros tenemos por ecuatorianos gracias por recibirnos gracias por ese cariño y les damos a ustedes una promesa muy grande que no escatiremos esfuerzos ninguno para seguir representando con ese honor y con ese orgullo de ecuatoriano por todo el mundo tenemos todavía 15 puertos 14 países que recorrer durante este año igual con el mismo cariño pero ni órdenes es especial usted nos ha brillado las puertas y corazón se queda con nosotros mañana largaremos nuestras velas y ustedes alzarán su palma para despedirnos desearnos un buen viento y un buen amar pero nosotros también estaremos por las lágrimas en el interior y en el exterior algunos despidiendo a todos sus grandes amigos que nos reciben señor consul felicitaciones gracias por el empeño por el esfuerzo y por esa mística que usted tiene como ecuatoriano siga adelante y una a este pueblo que es lo que necesitamos gracias es un pequeño obsequio es nada para lo que se merece todos ustedes pero el consulado ha pedido de mucha importancia reconocer en algo todo lo que usted está haciendo por el ecuador en el exterior es una placa de reconocimiento que dice lo siguiente el consulado general del ecuador en New Orleans tiene el alto honor de brindar un reconocimiento al más grande embajador de los océanos Buque Escuela Guayas augurándoles buen viento y buena mano New Orleans 22 de abril de 2012 comandante usted es el responsable de esto va a estar pegado hoy en la noche lo salvaron y luego se junta a nosotros esperamos que pasen de lo mejor y bueno posteriormente pasaremos al bufé que lo tiene preparado ok los dejo en compañía de este su grupo Guayas dice y solamente lo que se siente de cuatro diálogos de corazón con las formas de la vida fíjate de cadena fíjate de cadena hay que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!